La entrada del Frente Frío número 25 ha ocasionado en gran parte del país un descenso en las temperaturas. En Michoacán se prevé un clima de 0 y 5 grados como mínimo, pero mientras eso nos dice el termómetro, los padres de familia en esta ciudad protegen a sus pequeños para evitar cualquier enfermedad de las vías respiratorias. Hoy nos dimos a la tarea de realizar desde muy temprano un recorrido para preguntarle a los papás cómo preparan a sus hijos para ir a la escuela. Escuchémosles. Pues salen con sus chamarras, guantes y gorros porque tengo otros hijos en la primaria, salen más temprano. Y pues los abrigo la verdad, que sí está tremendo el frío. Cambiándoles, poniéndoles cosas calientitas. Y abrigarlos igual que nosotros, pues no hay de otra. Su gorrita, guantes. ¿Se siente mucho? Sí, está fresco el airecito. Gorras, mallas, guantes, chamarras, bufandas, todo lo que abrigue. Hoy es importante para proteger la salud de sus pequeños. En SM Noticias, Rafael Silva.